La educación superior tiene el reto de implementar una oferta académica que atienda las necesidades del país, entre ellas la desaparición de personas. Sobre este tema los invito a ver la siguiente información. En México, la desaparición de personas es una de las problemáticas que el Gobierno de la República atiende con prioridad. Desde un enfoque de derechos humanos, seguridad y justicia, se han implementado diversas acciones para atender la realidad que se vive. Un punto a considerar es la formación de recursos humanos capacitados para llevar a cabo labores de ciencia, medicina y antropología forense. Destaca Carolina Robledo, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS, quien trabaja en esta área. Ahorita digamos que hay un interés de las universidades en Ciudad de México, particularmente por brindar una mayor formación, capacitación en casos de... Bueno, en temas relacionados sobre todo con el área forense, pues vamos a ver qué pasa en unos cinco años cuando esos chicos empiezan a graduarse y a contribuir con sus saberes en la investigación de los casos, en la búsqueda de los desaparecidos. Las universidades e instituciones de educación superior trabajan en ofrecer una oferta académica que haga frente a las necesidades y problemáticas del país. En el caso de la violencia y desaparición de personas, problemáticas que nos aquejan, se cuenta con carreras y planes de posgrado. Sin embargo, es necesario contar con más profesionistas enfocados en estas áreas. Aquí se necesitan políticas públicas y compromisos de muy largo plazo y compromisos de muchos actores, compromisos del gobierno en todas sus instituciones obligadas a la búsqueda, a la reparación del daño, a la judicialización de los casos, compromiso de la academia, de largo plazo, de las organizaciones civiles y de muchísimos otros actores sociales de la sociedad en su conjunto. De acuerdo con la especialista, a la par se requiere la suma de esfuerzos entre el gobierno, la academia y la sociedad en general, para atender esta problemática. Por su parte, las universidades y la academia trabajan en brindar las herramientas que están a su alcance. No necesitamos formar únicamente profesionales, necesitamos formar comunidades académicas mucho más integrales, donde hayan otros actores sociales que también estén produciendo conocimiento. Para contribuir a esta prioridad nacional, se creó el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense que reúne a expertos en diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Algunos se dedican a la investigación y la docencia en instituciones públicas mexicanas y otros a la defensa y promoción de los derechos humanos. Con información de Ana Luisa Guerrero, Interfaz.